Son muchas las actividades en el marco del día de la tradición, el epicentro es el centro cínico con muchos números artísticos, números folclóricos, pero también hay una linda actividad que ha comenzado hace algunos minutos aquí en el velódromo municipal y se trata de la expo animal, ya hay algunos, esperan también que ahora en algunos minutos más lleguen, trasladen más animalitos aquí al velódromo municipal, hay mucha gente también que se está acercando aquí al predio municipal. Vamos a llamar a Carlos, Carlos por dos, ambos integrantes de lo que es la sociedad rural aquí en Bariloche, Carlos, Carlos uno, bueno, ¿qué tenemos ahora? Por el momento se esperan más animales, ¿no? Más animalitos. Sí, la idea es que vengan unos caballos también y bueno, esta idea surgió para mostrar un poco de animales a los chicos de las escuelas, explicarles un poco de la producción y eso quizá rimen en el marco de los festejos ahora, ¿no? Claro, y esto tiene que ver, que lo decíamos, en el marco de los festejos por el día de la tradición. Correcto, sí, digamos, como vos decías, tantas actividades en el centro cívico principalmente, después vuelvo a ver más y mañana también, pero bueno, acá la idea es mostrar algunas cosas, vinimos con un veterinario también para explicar distintos aspectos de la producción y que los chicos vean los animales de cernos. Claro, ¿qué tenemos en principio? Por ahora tenemos un cerdito, unas ovejas y caballos que estaban llegando ahora, me dijeron, ¿no? Bueno, es impresionante cómo llama la atención, ¿no? Sobre todo a los más chicos. Sí, a los nenes les encanta, enseguida se arriman a tocar, a ver, preguntan, así que esperemos que vengan bastantes chicos de las escuelas y les podamos contar un poco de lo que hacemos, ¿no? ¿A qué hora van a estar aproximadamente? Hasta las cuatro. Cuatro, cuatro diarios. Y es importante también para evacuar dudas y demás la presencia de un veterinario, ¿no? Claro, sí, porque el veterinario es el que atiende los animales nuestros en el campo todo el tiempo, nosotros nos dedicamos a la producción, pero el veterinario sabe los aspectos técnicos, nosotros otras cosas de manejo y demás, pero el veterinario es el que puede explicar más en detalle. Bueno, y acá tenemos ovejas también, cinco, cinco veces están ahí, tranquilas. Sí, son cinco veces de raza Merino, que las trajeron hoy hace un rato, así que deben estar con un poco de calor ya. Bueno, gracias, Carlos. No, por favor. Bueno, otro Carlos II, por acá. Bueno, un poco también ya mirando de reojo y en el horizonte lo que va a ser la próxima edición de la Expo Rural, ¿no? El año que viene. Sí, sí, en febrero, tercer fin de semana, estaremos ahí con toda nuestra muestra y, bueno, los esperamos, ¿no? Siempre es lindo tener esta interacción, ¿no? Con la comunidad, con las familias, en este caso con los más chicos, siempre es un atractivo realmente. Por supuesto, que nos juntemos tanto la gente del pueblo o de la ciudad con el campo, que vayamos aprendiendo unos de los otros, ¿no? Y sumar esto también de, bueno, traer animalitos para sumar a la cantidad, a la grilla, ¿no? Desde el día de la tradición. Sí, falta llegar unos caballos, gallinas, sí, sí, sí. Bueno, gracias a los dos. Entonces, la invitación a la comunidad viene aquí al velódromo. Al velódromo hoy hasta las 4, 4 y media, después a las 6, 6 y media va a estar el pelicón en el centro cívico, en el marco de la fiesta de la tradición. Y mañana el concurso de la torta frita, del paisano, la paisanita, así que los esperamos a todos, ¿eh? Y a las escuelas, principalmente hoy, que se arrimen los más chicos. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, Nati, a ver, vamos a llamarla Patricia, a ver si se acerca un poquito, Patricia, que se acerque, que está dentro de lo que es la comisión organizadora de la fiesta por el día de la medición. Bueno, Patricia, hablamos de lo que pasa en el velódromo. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar en el centro cívico? ¿A qué hora? A las 6, ¿no? Acerca de las 6. Sí, ya terminando acá, alrededor de entre 5 y media, 6, nos tenemos que trasladar ya al centro cívico, porque 6 y media tenemos el pelicón, que van a participar aproximadamente más o menos 8 o 9 grupos de danza, más o menos lo que estuve ensayando ayer, que es gente que anda, que le gusta bailar. Y, bueno, tenemos evento, más o menos calculamos hasta las 10 con todos los grupos de danza que hay por hoy, pues, ya programado, por lo menos hasta las 10 de la noche, así que están dos invitados para que cuando salgan los trabajos se acerquen. Y después, mañana, aproximadamente a las 2 de la tarde, tenemos otra vez empezamos con todo lo que es danza, tenemos el concurso de la torta frita y el mate, y también tenemos el concurso de la paisanita de Tansanito, así que todavía, si alguno quiere anotarse, tiene tiempo y acercarse. Todo en el centro cívico. Mañana se centra todo en el centro cívico, así que también calculamos que vamos a estar aproximadamente, y con diferentes grupos de música artística, cultural, fructórica, así que los esperamos mañana, seguramente que también vamos a estar hasta las 10 de la noche. Gracias, Patricia. No, gracias a ustedes por siempre estar. Chau. Bueno, allí la palabra de Patricia, ella integra la comisión organizadora de lo que es todos los festejos, en el marco del Día de la Tradición, anteriormente la gente de la Sociedad Rural, bueno, se vive a pleno, se vive a pleno el Día de la Tradición en San Carlos de Riochi, con todas estas actividades para hoy, Nati, y también la invitación para mañana, allí en el centro cívico.